¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Aquí estamos nuevamente y pues no me voy a rendir. Hace rato subí un en vivo de Scrum, pero pues no tengo una conexión muy rápida, entonces todo un fraude. Aquí lo voy a volver a jugar, pero ya grabadito para tener ese tipo de interferencias. Entonces vamos a aventarnos una partidita. Aquí hay uno que se llama Elimination. Vamos a meternos. Todos contra todos. Entonces vamos a divertirnos un rato. Creo que alguien se me adelantó. Lo quería hacer en vivo, pero sí necesito una conexión más rápida. Creo que es horrible, ¿no? Mi conexión está asquerosa. Creo que tengo 200 kilobytes de subida, imagínense eso. Ni siquiera llega a un cuarto de medio. Estoy muy frío, estoy muy frío. Necesito agarrar velocidad. Este tipo de juegos son de mucha velocidad y de estar haciendo fin. Igual estos cabrones son muy buenos. Apenas lo descargué hoy, este Scrum. Y pues está bueno, ¿eh? Está bueno, pero... Está difícil. No vi de dónde me llegó. Ahorita que se empiecen a ir contra mí, creo que los voy a estar pagando. Miren, aquí me encontré un arma muy buena. Vamos a ver si se animan. Son buenos, ¿eh? Ya se están yendo contra mí. Saben que soy mejor que ellos. Entonces, a lo mejor iban a ser equipo, pero no soy tan bueno tampoco. Aquí tienes que hacer mucho eso de esquivar las balas. Si se fijan, las balas no son instantáneas. Tienen un retardo. Entonces, pueden aprovechar ese retardo para... Vamos a agarrar esta escopetita. Vamos a ver qué tal. Se fijan, las balas no son rápidas. Entonces, si sabes cómo moverte, yo creo que las alcanzas a esquivar. Puedo usar un arma más larga. No sabía que podía tirar cachazo. Vamos a jugar una adaptación. Creo que es la que tiene más gente. La evacuación es este tema de zombies contra personas. ¿Qué tal, qué tal? Vamos, vamos a ver. Otra vez me tocó matar zombies. Tengo que estar muy, 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 muy al tiro. De los zombies. De los zombies estos, porque son malditos, son malditos. Uf, lo exploté. No sé por qué pasó eso. Ya soy zombie. Ahora me toca arremangar contra los de armas. Aquí tengo un pequeño contador arriba, en la parte superior. Que no sé para qué es. Creo que es el final de la partida. Una partida muy corta. No sé por qué. Vamos a ver si puedo hacer daño. En realidad no sé cómo. No sé si el golpe es muy débil, pero yo no vi que hiciera mucho. Escribe balas. Aquí está hablando un niño zombie. No lo entiendo. No lo que está en inglés. Ya volvimos a la sala de espera. No, no quiero voltear a ver esa pantalla porque te quedas pegado ahí. Prefiero ser libre. Prefiero ser libre y voluntarios. Miren, si me acerco. Si me acerco es como un imán. Ah, puedo comprar pistolas aquí. Muy bien. Eso es bueno. No sé si esto es contra. Se hizo la remanga aquí. Ya se me acaban las balas. Tienes extremadamente muy pocas balas. Muy poca munición. Pero logré sobrevivir. Muy bien, muy bien. Parece que todo va bien. No sé cómo lo hace mi primo para streamear. Es difícil. Aparte, él está con dos pantallas y está hablando con la gente. Y está jugando. Y está tirando todo este rollo, ¿no? Entonces no sé cómo lo hace él para hacerlo. Pero no sé cómo lo hace él para hacerlo. Creo que ya lo... Ya lo llevamos. Estoy escuchando las voces de la gente que está escuchando conmigo. Y es pura gente bien chiquita, ¿eh? Estos son puros niños... Yo creo que como de Tinder. No sé qué plan. Es que sí, lo que ya haces. Ya le entendí. Te tienes que subir al helicóptero para salvarte. En realidad estoy muy... Todavía. No sabía que podían agarrar. Ya podían estar más. ¡Ah, no! Se acaba el viernes. Creo que no me voy a salvar. Ya se fueron. ¡Oh, no! Me dejaron aquí. ¡Oh, no! ¡Malditos, regresen! ¡Oh, su madre! ¡Ese güey tiene poderes! ¿Vieron los poderes? ¡Oh, extraordinario! ¿Vieron? ¡Maldito! ¡Maldito! Miren, esta es una caja misteriosa. Y cuando le salto encima salen estrellas. ¿Ya vieron? Es como magia. ¡Vaya! Vamos a empezar esto. Vamos a empezar a matar zombies. Hay que sobrevivir, ya saben. Hay que llegar a la puerta principal. Necesitamos un arma mejor que esta porque no vamos a sobrevivir. Voy a agarrar esta loma. Creo que ya no tengo munición, gente. Me voy a tener que arriesgar. de nuevo, no conviene tener pistola en este tipo de juegos porque no puedes hacer nada. Creo que solo te dan cinco balas. Creo que solo te dan cinco balas. Cinco municiones a la vez. Entonces no es sugerido. Estoy sobreviviendo. Ya casi se acaba el tiempo. Ya va a venir el helicóptero por nosotros. Ahora tenemos que resistir. Ellos también pueden agarrar munición. Ya vi. Pero no sé cómo los identifican. Ya se va a acabar el tiempo. Vamos a ver si sobrevive. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver si pasa el helicóptero. Hay que... Hay que cumplir aquí. No voy a gastar munición de este lado. Yep. Si, porque también. Vamos a entrar. Por qué, pues en realidad no los podemos dejar que llegen. Vamos a ver. Se pone difícil. Se pone intenso. Hay que cubrir esto. Hay que cumplir esta zona. No, me van a dejar, no 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 No, no Me dejaron Me dejaron Me abandonaron Fui pillado Excelente partida Hermosísimo juego La verdad es que está Está muy bueno Ya creo que hasta aquí se acabó esto Vamos a la próxima Ahí los estoy viendo Diviértanse este fin de semana No voy a la escuela Ustedes diviértanse Pero ya saben Bien se van a ver No 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 No